Hola gente de la comunidad, hoy vamos a forzar el reinicio en un teléfono marca Galaxy El modelo es el S7 Para hacer el reinicio vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar Y listo, soltamos botones, nuestro teléfono se reinicia Esto lo pueden aplicar para cuando su teléfono se les bloquea O bien quieran forzar el reinicio por X falla o el tacto no responde, etc Bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima